Buenos días, amigos televidentes y radioescuchas del DIAL 1190 AM Soy la doctora Jessica Matute Miranda doctora en medicina y cirugía máster en nutrición y estoy muy contenta de poder iniciar hoy un día de programación especial aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor ¿Y saben por qué es especial? Porque hoy se celebra el Día del Médico Ecuatoriano Así que a todos nuestros colegas médicos de toda la República del Ecuador muchas bendiciones en este día y un gracias especial por todo su esfuerzo por todo su estudio para terminar esta carrera universitaria Realmente el ser médico es una labor bien loable bien de esfuerzo, de mucho esfuerzo y sobre todo de un gran corazón de una humanidad impresionante ¿Por qué? Porque vamos a trabajar y tenemos en nuestras manos a ustedes, queridos amigos televidentes y radioescuchas a nuestros pacientes y queremos curarlos y queremos ayudarlos y queremos evitar o prevenir enfermedades y bueno, y si en algún momento ocurre queremos atenderlo en un caso de emergencia para poder salvarle la vida Así que un feliz día a todos nuestros colegas médicos ecuatorianos en este nuestro día especial y como hoy es un día especial tenemos a personas que nos acompañan dentro del set muy especiales también y me permito en esta mañana presentar al doctor Ernesto Carrasco El doctor Ernesto Carrasco es presidente del Colegio de Médicos del Guayas Él fue elegido como nuevo presidente del Colegio de Médicos del Guayas en el año 2016 Él es graduado en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil como doctor en Medicina y Cirugía Él concluyó sus estudios de máster en Medicina Forense en la Universidad de Guayaquil y en estos dos años de gestión va a dirigir su trabajo en lo gremial para presentar propuestas que promuevan un mejoramiento del código a la salud e insistirá ante las autoridades del gobierno para la no contratación de más galenos extranjeros Ernesto, qué gusto fuimos compañeros de la universidad así que para mí un honor que te encuentres aquí en el set de Viva Mejor Vamos a conversar de muchas cosas del Colegio de Médicos pero sin antes conversar y comentar de este tema me es muy grato presentar a quién más se encuentra aquí en el set de Viva Mejor y tengo pues a Jenny Chávez y a Javier Landívar nuestros compañeros conductores aquí en el programa de Médico en Casa Viva Mejor Jenny, Javier, qué gusto tenerlos esta mañana Muchas gracias Jessica Bien amigos, precisamente hoy es un día especial y para eso tenemos unos invitados también muy especiales y además vamos a estar todos sus conductores de Viva Mejor atendiendo sus consultas recuerden a través de nuestra línea telefónica el 042-22-16-18 y también a través de nuestra página el Facebook Viva Mejor TV así que aprovechen este es el momento para que ustedes hagan sus consultas en diversos temas hoy estamos tratando repito el Día del Médico Ecuatoriano ¿Sí o no Jenny? Así es bienvenidos amigos muchas gracias qué gusto estar con ustedes esta mañana y bueno es el Día del Médico Ecuatoriano ¿Qué les parece si vemos la siguiente nota que nos tiene preparada producción? Día del Médico Ecuatoriano El 21 de febrero se conmemora el Día del Médico Ecuatoriano fecha que recuerda el nacimiento de Eugenio Espejo en 1747 prócer de la independencia ecuatoriana médico y precursor de la medicina en el Ecuador en la actualidad este personaje sigue siendo admirado por sus conocimientos científicos su entrega a cada paciente y por su forma de pensar que todos somos iguales para el médico ecuatoriano del siglo 21 la historia del doctor Eugenio Espejo los inspira a brindar la atención de calidad oportuna y profesionalismo sean adultos o niños con el fin de ayudarlos a vivir mejor en la actualidad existen varias organizaciones médicas que reconocen los logros de las personas que ejercen esta profesión como el Colegio de Médicos del Guayas esta es parte de la Federación Médica Ecuatoriana que tiene como misión ser representante y defender los intereses y derechos de los médicos del Guayas desde varios campos bueno y estamos aquí ya en su programa Médico en Casa Viva Mejor y estamos celebrando una gran fiesta porque aquí en el set vamos a tener a todos los conductores que nos van a estar acompañando el día de hoy celebrando el día del médico ecuatoriano ya tenemos nuestra primera llamada que gusto muy buenos días buenos días si muy buenos días caballero le hablo de aquí de la primera dos quiero congratulizar quiero congratulizar a todos los médicos del país y el programa exclusivamente el programa Viva Mejor porque da un mensaje de salud a toda la población felicitaciones y congratulaciones muchísimas gracias caballero muchas gracias si aquí estoy yo a las conferencias ya del Colegio de Médicos estuve el día martes, estuve de noche también el Colegio de Médicos estoy felicito perfecto si claro como no y justamente vamos a hablar de como el Colegio de Médicos está celebrando este día del médico ecuatoriano porque como usted lo ha nombrado este querido caballero pues hay unas charlas de que el Colegio de Médicos está realizando como actualización médica si o no Ernesto Ernesto podríamos comentar un poquito y conversar que actividades están realizando el Colegio de Médicos por esta conmemoración del día del médico ecuatoriano así es mi querida doctora Jessica un placer estar en este programa con los colegas y sobre todo desearles un feliz día del médico ecuatoriano a todos los colegas en nuestro día clásico hoy 21 de febrero estamos celebrando y esperamos que tengan el mejor de los días celebramos el Natalizio Eugenio de Santa Cruz y Espejo en nuestro día tradicional aquí en el país por eso hemos preparado una serie de eventos que iniciaron como bien decía el caballero que llamó el jueves pasado con el curso de educación médica continua y la celebración continúa hoy martes con una sesión solemne donde vamos a tener dicho sea de paso una serie de presentaciones esculturas exposición de pinturas de médicos que esto va a ser hoy a las 6 de la tarde en el Colegio Médicos del Guayas y este día jueves también una ceremonia muy especial que es la premiación a los mejores médicos del año 2016 que va a ser en el Teatro de las Cámaras a las 20 horas ay pero que interesante y podrías decirnos un poquito los datos cualquier médico puede pertenecer al Colegio de Médicos hay algo que hacer algún paso a seguir como para nuestros colegas nos estén observando en este momento y decir bueno yo también quiero asistir a las charlas de actualización del Colegio de Médicos ¿cómo lo puedo realizar? si efectivamente las charlas que nosotros hacemos tienen dos proyecciones la primera de la comunidad que también puede acceder médico o no médico u otros profesionales de salud y también las charlas que son de especialidades que tienen aval de universidad normalmente trabajamos con la universidad Espíritu Santo tienen valor curricular para concursos médicos para cargos públicos y estos cursos iniciaron el jueves pasado un curso de educación médica continuada es todos los días jueves a las 8 de la noche en nuestra sede institucional que es en Azuay y Lorenzo de Garaycoa y va a extenderse hasta el mes de octubre terminado esto tiene un valor de 32 créditos para poder utilizarlo para el currículo mira que interesante este Ernesto ¿qué te parece Javier? sería bueno participar también en esta conferencia por supuesto y Ernesto ¿de qué se tratan los temas que están presentándose? ¿quién los escoge? sí, correcto el curso de educación médica continua que es tradicional de nuestra institución abarca varias especialidades entre ginecología medicina interna inclusive temas de genética doctor Landívaro usted que es un especialista en esta rama está coordinamente invitado entonces como el curso es largo tenemos una programación varios médicos se van sumando con el paso de los días con el paso de los meses hasta culminar este curso de charlas que termina en el mes de octubre ok y esto tiene un valor curricular tiene un determinado número de horas claro así es tiene un valor está por encima de las 32 horas que es lo que pide actualmente la ley la ley de educación superior te exige un número de horas para que tenga un valor académico el diploma que se entrega y no importa si eres especialista de otro depende de cualquiera tengo entendido doctora que usted es odontóloga a nuestros cursos asisten odontólogos enfermeras obstetrices fisiatras tecnólogos y es abierto a todos los gremios así es trabajamos de hecho de la mano con otros colegios y siempre nuestros cursos tienen este contenido para todas las ramas de la salud fantástico que interesante aprovechemos amigos televidentes y radioescuchas del dial 1190M nuestro principal nuestro principal objetivo del programa médico en casa viva mejor son ustedes amigos televidentes y radioescuchas así que queremos escucharlos hagan sus llamadas al 222 16 18 222 16 18 recuerde que si usted está fuera de la provincia del guayas debe de anteponer el 04 o puede escribirnos a nuestra página de facebook viva mejor tv nos encantaría escuchar sus dudas sus preguntas porque queremos atenderlo aquí estamos algunos profesionales en la salud que si usted tiene alguna consulta también vamos a poderle ayudar así que los invitamos a hacer sus llamadas o realizar sus mensajes Ernesto también te escuchaba que aparte de la ceremonia que van a hacer el día de hoy y las charlas de capacitación van a ser un evento especial de nominaciones podríamos hablar un poquito más para explicar sobre qué nominaciones se van a tratar estos premios para los médicos cuáles son las categorías por supuesto de hecho es el tema principal por el cual estamos haciendo gira de medios en estos días hemos retomado como colegio médico del guayas la premiación a los mejores médicos de nuestra provincia para el año 2017 es decir del 2016 entonces antiguamente existía esta tradición de premiar a los colegas con una ceremonia que se llamaba médico del año pero tenía cierto tipo de presión política por ejemplo en su momento fue premiado el doctor Alfredo Palacio cuando estaba presidente de la república es decir se premiaba que era presidente no se premiaba que era médico o que era cardiólogo entonces retomamos la premiación este año para hacer que se premien los mejores médicos la mejor profesión el ejercicio de la carrera profesional médica en cada uno de los hospitales y que criterios se toma en cuenta para la selección del mejor médico claro reformamos el reglamento y esto fue enviado a todas las entidades de salud hospitales públicos clínicas privadas centros de salud ministerio IES SOLCA punta de beneficencia para que ellos sean los que nominen ternas de lo que consideran sus mejores elementos profesionales bajo ciertos parámetros por ejemplo producción de pacientes producción científica cursos asistidos también la aceptación social del médico para lo cual está abierta al momento una encuesta en Facebook en la página del colegio de médicos y ya tenemos más de 600 votaciones por los médicos que están nominados por hospital entonces el tribunal de honor del colegio de médicos del Guayas analiza los currículum de los nominados y finalmente se les entrega el premio hemos mandado elaboradas estatuillas con el gusto de Eugenio de Santa Cruz y Espejo que van a ser entregadas este día jueves en el teatro de las cámaras a las 8 de la noche dicho sea de paso este programa está nominado también en la categoría de mejores médicos mediáticos junto con otros programas de radio y televisión donde participan también estamos nominados por allí como profesionales en la salud que bueno Ernesto que bonita labor que ustedes están realizando como colegio de médicos del Guayas si uno es médico por ejemplo estoy dando clase a mis chicos que pueden salir muy pronto ya de graduarse de médicos de la República del Ecuador ¿cómo pueden ellos inscribirse al colegio de médicos? ¿solo van y se presentan en la sociedad o hay algún requisito que hay que presentar? Sí, básicamente el requisito es ser médico haber terminado la medicatura rural para poder ejercer la profesión y con todos estos documentos incluidos los básicos que son cedula de ciudadanía acercarse al colegio de médicos pagar la afiliación y mantenerse al día en las cuentas sociales que tiene varios beneficios el ser socio como cualquier institución gremial o clasista también da beneficios entre ellos beneficios sociales beneficios también de seguro de vida y otros más que pueden conocerlos en la página web y también acercándose a Oficina Muchísimas gracias Ernesto por acompañarnos esta mañana aquí en tu casa ya sabes que aquí puedes venir podríamos hablar de algún tema futuramente porque aquí te queremos recibir con mucho cariño de algún tema de algún tema de algún tema